hola qué tal muy buenas tardes de una vez más a otro vídeo que es el mensaje analizado para lo que sería el signo de escorpio para esta segunda quincena del mes de agosto o igual con el segundo vídeo que llegar a conectar con el mensaje realmente recuerda que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente otro signo normal que puedes encontrar en la descripción estéril vamos a ver qué depende para ti en escorpión este periodo siento que hay varias situaciones aquí siento que se están encontrando un equilibrio porque de alguna forma vas a encontrar me están hablando mucho del equilibrio mucho 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 algo relacionado con trabajar tu sombra algo relacionado con trabajar tu inconsciente y aquí tienes justicia que tiene dos caras aquí tienes la templanza que también tiene como dos polos el 8 de espadas que también tiene como dos reflejos de alguna forma me están diciendo y puede que estés atrayendo a tu alma gemela y de alguna forma hace un poquito sí complicado porque el hecho de trabajar con tu alma gemela es difícil vaya por eso es que las almas gemelas normalmente no vienen a ser pareja me tienen a enseñarte a transformar tu vida a cambiar tu vida de alguna forma siento que tu alma genera pudiera estarse manifestando o en un familiar o en un animalito vaya o de forma de espíritu que este es como de alguna forma canalizando soñando o conectando con esa alma vaya a través de la espiritualidad a través de la energía y te esté ayudando a encontrarte a trabajar tu sombra más que nada ok vamos a ver si más bien para ti están diciendo sin mucha cuestión de trabajar con la sombra de darte cuenta quién es verdaderamente y sobre todo darte cuenta de lo que hay en tu inconsciente para poderlo sanar pero totalmente yo siento que vienen como que viene mucha claridad a tu vida viene mucha magia yo siento que están trabajando como que viene una situación por destino vaya que puede ser una experta espiritual puede ser que venga un nuevo maestro a tu vida puede ser también que estés viendo sí como que vamos a ver con muchísima claridad que es lo que hay del otro lado o sea que lo que hay en esa en esa como decirlo en ese inconsciente en esa otra parte de ti que es la sombra qué es lo que hay en cuestión de dos no es como que vas a abrir los ojos me están diciendo bien un despertar espiritual muy fuerte para ti y sobre todo siento que vas a ver mucha abundancia vas a ver manifestado muchas cosas pero también esto requiere un gran cambio a nivel tanto interior como inconsciente lo estás haciendo lo vas a lograr ok a nivel espiritual te va conectando vuelve a lo mismo por tu alma gemela o con un maestro de oscuridad muy 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 potente o de luz muy potente también pero que te van a estar ayudando a darte claridad en todas las áreas de tu vida sobre todo en las áreas que tienes que trabajar para poder sanar ok veo muchos en terapia veo muchos también haciendo trabajos rituales pueden ser trabajos también con la luna con las emociones trabajo a nivel astral pero sobre todo siento de alguna forma que viene un proceso de transformación no es muy grande porque si te fijas estás como buscando en diferentes áreas pero vas a encontrar la raíz de tu problema vas a encontrar la raíz principal vaya de alguna situación que tú estás buscando siento de alguna forma qué pasa a localizarla así que la raíz de alguna enfermedad de algún patrón repetitivo de alguna situación a nivel familiar alguna situación que tú estás viviendo que quieras sanar que quieras transformar ok y de alguna forma te están diciendo vas a encontrar esa raíz y por lo tanto lo vas a sanar ok o sea vas a enfocarte mejor esa claridad de esa inteligencia siento mucho trabajo a nivel de rituales a nivel de luz interior me están diciendo se te fijas a esta chica tiene se está centrando en en una velita pero siento que están como cayendo muchos rayos en frente de ella de alguna forma te veo también trabajando mucho en tu interior del concepto porque de alguna forma está te va trabajando con tu reflejo ok tanto en la luz como la oscuridad ok y si me están mostrando como un espejo o sea quién eres realmente están diciendo estás amando a la persona que eres amas la persona amas el ser que eres amas la energía que tienes de alguna forma me están diciendo estás amando a tu oscuridad le estás dando amor a tu oscuridad estás aceptando esa oscuridad que hay allí y puedes transformar esa oscuridad puedes transformar esa luz recuerda que la luz también está en la oscuridad y en la oscuridad y perdón en la luz también en la oscuridad entonces de alguna forma lo que te están diciendo mira todos pasamos por periodos de oscuridad y de luz y periodos donde estamos balanceados y volvemos somos como la luna de alguna forma tenemos esa cara oculta que tiene la luna que muchas veces no vemos pero que está ahí que forma parte de nosotros y que de alguna forma suceden muchas cosas allí puede ser nuestro inconsciente de hecho está en nuestro inconsciente puede estar como en el doble ahora sí que en la parte de astral también en la parte mental en la parte de creencias en la parte de emociones que no estamos viendo pero pero ahí está ok entonces yo siento de alguna forma que tú estás buscando respuestas y la vas a encontrar va a venir un guía guión ángel lo que te están diciendo también es cuestión de paciencia tienes que ser paciente porque el hecho de una terapia no se resuelve un problema que te llevó años desarrollar no se resuelve la noche a la mañana estás haciendo muy buen trabajo para detectar todo aquello que no te está funcionando todo aquello que está en tu inconsciente como que estás me están diciendo como que estás pelando como si estuvieras pelando una cebolla capa por capa porque es lo que ha sido construyendo a lo largo de tu vida como resultado de estarte protegiendo de estarte cuidando del ambiente de estar pasando por momentos dolorosos estar pasando por momentos de inseguridad de emociones un poquito fuertes o incluso hasta negativas y luego te están diciendo simplemente estás encontrando menos te fijas estás encontrando la raíz o vas a encontrar la raíz de algo muy importante que te va a ayudar a transformarte muy fuerte ok aquí lo que te dicen es si no estás viendo terapia será muy bueno de la terapia para que encuentres esa esa raíz y sobre todo siento que es un momento como de un cambio importante en tu vida y verte el espejo de ver lo que han logrado de ver quién eres de ver lo que sientes de ver qué es lo que tienes tuyo qué es lo tuyo y cuáles son tus emociones de reconocerte básicamente reconocer lo que es logrado reconocer tus pensamientos y darte cuenta que que todo eso malo que te ha pasado en la vida que no eres tú solamente fue algo que pasó no eres tú esa versión no eres tú esa emoción es solamente una emoción no eres tú ese pensamiento solamente es un pensamiento y de alguna forma vas a encontrar esa esa paz esa liberación me habla mucho que algunos de ustedes también van a estar encontrando estas respuestas a través de la meditación tenemos de terapia y luego vuelvo a repetir a través de meditación de alguna presión energética puedes ser incluso reiki pero si vas a encontrar las respuestas que estás buscando sobre todo si estás buscando conocerte te vas a dar cuenta de quién eres verdaderamente y sobre todo esto no es para que te sientas bien o te sientas mal contigo mismo simplemente es para que sepas quién eres ok porque muchos pudieron ver algo un poquito doloroso o fuerte cuando se den cuenta de de quiénes son verdaderamente quiénes son en esa oscuridad ok si puede ser un poquito fuerte porque me están diciendo que aquí te veo como esa parte un poquito oscura si te fijas está tanto esta chica que está con los ojos cerrados como esta chica que está con los ojos vendados o sea no quieres darte cuenta de los cuidados que eres pero de alguna forma también tienes una oscuridad también tienes un poder unas habilidades unas emociones unos pensamientos en esa parte aquí lo que me hablan es de que vas a encontrar esa parte vas a aceptar ese poder vas a vas a aceptar esa energía vas a conectar con esa energía y sobre todo vas a aprender a sanar la están diciendo aún con los ojos cerrados está sanando si te fijas o sea desde el otro lado está sanando por lo que de alguna forma te veo también no es como necesario ver me están diciendo es más que nada sentir sentir lo que hay sentir quién eres y sobre todo perdonarte perdonarte perdonar soltar lo que no es tuyo hacer consciente lo que tienes que hacer consciente que te ayude a sanar y a transmutar siento también que puedes estar atrayendo alguien que ha pasado por lo mismo yo siento que puede ser una llama gemela o puede ser una es que puede ser una alma gemela y atraer a tu alma gemela vuelvo a repetir no es para pareja veo más que nada como alguien familiar una amistad puede ser alguien familiar o incluso una mascota me están diciendo pero sí que o incluso a nivel espíritu puedes estar atrayendo tu alma gemela para que venga a ayudarte a aclarar aclarar o sea darle luz a esa oscuridad también porque a través de ese ser que tiene un poquito más de sabiduría sobre todo porque viene con un alma más evolucionado es como si fueras tú pero más evolucionado te va a ayudar a encontrar la forma de sanar si estás buscando una sanación de cualquier tipo de sanación o una transformación en tu vida la vas a encontrar sobre todo si te vuelven a repetir si necesitas cambiar algo si necesitas darte cuenta de algo es momento de ir a terapia o si ya estás en terapia es vas a encontrar esa respuesta que estás buscando ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego